Música Bien capitana, lo veo, infórmame Rino ataca el distrito de Upper West Side Electro está en Upper East Side Ambos están igual de mal, dirígete al lugar que quieras Atención, prisioneros fugitivos iniciaron un disturbo Oficiales disponibles, procedan a Brian, cambio Peter, ¿estás libre? Necesitamos tu ayuda en las instalaciones de FIST ¿El centro de veteranos de Harlem? ¿Qué pasó? Unos hombres de Riker están pidiendo comida y suministros El personal está trincherado ahí y necesita ayuda Miles y yo iremos para evacuar al personal No hagas nada hasta que yo llegue, May Te veré en Harlem May suena exhausta Espero que no esté enferma Tengo que ayudar a Yuri y luego ir a Harlem Yuri, me acerco al distrito de Upper East Side Biz, Electro y los demons están encerrando a mis hombres La situación es... complicada Lo entenderás cuando llegues ahí Yuri Watanabe, maestra del suspenso Atención, unidades Prisioneros fugitivos robando una estación de suministros La ubicación es el Museo Miles, cambio Esto no es bueno Los transformadores sobrecargaron el edificio y atraparon a la policía Yuri, complicado fue ufemismo Desactivaré estos transformadores para liberar a tus hombres Aunque lo consigas, requerirán tu ayuda con los demons Por eso estoy aquí Para resolver cualquier problema con la electricidad de los demons Quedan cuatro más Quedan cuatro más Dos menos, quedan tres Vaya, ya fue suficiente lidiar con las travesuras de supervillano de Electro mientras estaba en RAF Pero atrapar a la policía con una red de transformadores ¿Quién haría eso? ¿Cómo lograron enganchar? ¡Aیک la policía! ¡Cher你说 es lo queなら! ¡Adiós! ¡Venemos la policía! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Gracias, Spider-Man! ¡Ven con nosotros a las órdenes! Nunca he visto a Rino alejarse de una pelea como esta. Debió hacerlo por órdenes del Dr. Octavius. Están asaltando los equipos de respuesta a emergencias de la ciudad. ¡Gracias, Spider-Man! ¡Ve a la otra barricada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bien. Debo ir a las instalaciones de Fist en Harlem y ayudar a May. ¡Peter! ¡Gracias! Te necesitamos en el centro de veteranos. ¿Dónde estás? Me retrasé. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Los convictos provocaron un incendio. Sacamos al personal del edificio, pero May y Miles siguen adentro. No encuentro la forma de entrar. El fuego se extiende muy rápido. Quédate donde estás, MJ. Yo me encargaré. ¡Maldición! ¡Muévete, Peter! ¡Muévete! Aquí Control Sable. Reporte nuestra posición en Ansonia.